¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tech. Felices de la vida compartir contigo lo último y lo mejor de la tecnología y sobre todo relajarte y entretenerte hoy domingo. Y este programa está dedicado a todas las mamás. Feliz día mamá, mi mamita anda por ahí dando vueltas. Y estas mamás que han hecho de esta cuarentena algo recontra especial, no solamente porque están pendientes de la familia de los hijos del esposo, sino también de la empresa, porque son mamás multitask que son un éxito. Así que un beso para todas las mamás que nos ven en todos los rincones del Perú. Feliz día y obviamente a Chiara Finasco, que también es mamá. Feliz día, Chiarita, a la distancia. Un abrazo. ¡Gracias hermano! Feliz día a todas las mamis del Perú. Feliz día a mi mamá, a mis hermanas mamás, a mis amigas mamás. La verdad que estos días han sido de un desdoblamiento de nuestras actividades aún más, pero ha sido especial. Y espero que hoy las engrían aún más a todas las mamís que nos están viendo y a todas las mamís del Perú. Bueno, vamos a empezar con qué, mi hermano. Vamos a empezar con ellos. Ven acá. ¡Eso! Estas mascotas que también han sido un éxito estos días. Y una mamita, la gente te ha extrañado, te ha pedido por las redes. ¿Por qué no has querido salir la semana pasada? ¿Por qué? Vamos a ver esos videos bonitos que paramos compartiendo siempre por las redes. Y ahí tenemos a Ima también, creo. Ima está acá, que está pegada como una lapa. No he podido subir videos de mis perros haciendo challenges y cosas porque estos perros todo el día duermen. Tienen una arcolepsia, creo. No sé qué le pasa. Es mentira, siempre jatean. Así que vamos a ver perritos, gatitos, haciendo cosas divertidas, hasta challenges de TikTok y mucho más. Así que con esto abarrancamos el programa. ¡Feliz día, madres! Espero que les guste. Sabemos cuánto te gusta nuestra sección de Virales Pet. Por eso te traemos una vez más esos videítos que tanto enamoran a las redes con las ocurrencias de nuestras mascotas. ¿Estás preparado para reír y morir de ternura? ¡Vamos a verlos! Ahora que estamos en cuarentena, es importante seguir haciendo ejercicio para no echar a perder nuestro estilo de vida saludable. Y qué mejor que hacerlo en compañía de tu mejor amigo. Mira cómo este lindo Golden ayuda a su amo a hacer su rutina. ¡Una belleza! Pero nada como este inteligente perrito que decide hacer una negociación con su amigo para recuperar su juguete. Muy astuto, ¿no? ¡Buen negociación! ¡Buen bebé! ¿Y qué nos dices de estos gatitos robando a diestra y siniestra lo que encuentren de comer? ¡Todos unos pillos! Todos sabemos que TikTok se ha vuelto una de las redes sociales más populares en los jóvenes, haciéndose virales muchos de los retos que se imponen. Últimamente, ha habido algunos con animales, como estos dos tiernos challenge. El del huevo... ¡Ey, Yuri, Vicente! ...y el de la mantequilla de maní. Muchos usuarios sostienen que si le das un huevo a un perro para que lo sostenga en la boca, no lo morderá ni aplastará. Pues supuestamente, ellos sienten que es frágil y no deberían hacerle daño. No sabemos si esto sea real o no, pero las reacciones de sus mascotas son muy parecidas. ¡Muy tiernos! Otro reto que se ha puesto de moda es el de la mantequilla de maní en la frente, que surgió como una resolución al problema de tener que cortarles las uñas a sus perritos ahora en la cuarentena, ya que no pueden llevarlos a la veterinaria. A un usuario se le ocurrió esta idea. Y ahora, muchas personas están siguiendo su ejemplo, con grandes resultados. ¡Genial, ¿no? Finalmente te dejamos con Gracie, esta linda chihuahua que es todo un éxito en las redes sociales. Su dueño, Scott Hubbard, realiza estos graciosos videos con su dócil perrita que ha encantado a miles. Hasta tiene su propia cuenta de Instagram con casi 60.000 seguidores. ¡Toda una influencer! Definitivamente podríamos pasarnos todo el domingo viendo estos videos, pero tenemos muchas más cosas que mostrarte en Tech. No, Máximo, ¿cómo nos encantan nuestras mascotas? ¿Qué tal esa chihuahua que se alucina influencer? Un éxito, ¿no? Oye, Estefanía, buenos días, ¿no? Aprovecho para saludarte. ¿Tú tienes mascota? ¿Lo has extrañado en esta cuarentena? ¿Está contigo por ahí? Cuéntame. Sí, mi Luquitas. En verdad le digo Moñimín, pero se llama Lucas. Pero no, no puedo estar con él en cuarentena. Se ha quedado en casa con mamá. Así que, nada, lo extraño horrores, no sabes. Ya próximamente estoy pensando abrirle una cuenta de Instagram para que aparezca en los virales PET. ¿Y qué más has extrañado en esta cuarentena? Bueno, he extrañado leer, en verdad. Porque me estoy poniendo a pensar y todos los libros que tengo aquí en casa ya los había leído. Antes esta cuarentena me ha agarrado un poco así desprevenida. Entonces ya agoté todos los libros que tenía acá. Así que me puse a pensar, justo basándome en mi experiencia, ¿por qué no ha sido una nota acerca de los e-books y de cómo podrían resurgir? Porque es una tendencia que se está dando bastante en otros países. Buenísimo. Pues entonces a todos los amantes, la lectura es una súper buena opción. Y además vamos a ver la nota que tiene Cepha a ustedes. Cepha a ustedes. En otros países, los e-books y los audiolibros han repuntado notablemente. ¿Se repetirá esta tendencia en el Perú? ¿Cómo se ha visto afectada la industria editorial a raíz de esta crisis? Sabemos que son muchísimas las industrias que han tenido perjuicios, pero ¿ustedes cómo lo están viviendo desde adentro? Mira, la verdad es que es un momento bien complicado para la industria editorial en general, porque en el Perú el 99% de las ventas que se realizan de libros son de libros físicos. Y al estar cerradas las librerías y no tener todavía habilitado ningún sistema de envíos a domicilio, las ventas están casi en cero. Es así que, al no tener más opción por ahora, tanto las editoriales como las librerías tendrán que adaptarse y guiar a sus clientes a migrar a los formatos digitales. Pero como esta tendencia nunca logró convencer al lector peruano, seguramente supondrá un reto enorme para el sector. En muchos otros países sí ha habido un boom con respecto a la adquisición de estos formatos, tanto de los libros en formato PDF como de los audiolibros. Pero aquí en Perú creo que no ha despegado tanto a raíz de esa crisis. Dime por qué crees tú que es esto. Mira, de por sí nosotros vivimos una realidad muy distinta a la que se puede vivir en Estados Unidos todos en países de Europa o en los mismos países orientales. Y esto de la cuarentena ha hecho que la gente consuma mucho más audiolibros, podcasts, haga la feria, por ejemplo, la Filbo, que es la Feria del Libre de Bogotá, se realice y sea una de las primeras ferias que se realice de manera virtual. Ha convocado a muchas personas, entre ellos peruanos, dedicados al mundo editorial y al librero. Pero acá en Perú nosotros somos un país que todavía no ha logrado consolidar bien esa venta. No tanto por el tema que sea digital o no, sino porque la gente necesita que lo atienda. Una de las categorías más vendidas afuera de la narrativa, de la novela, es crecimiento personal o los libros infantiles, los libros de salud. Entonces, para que tú vayas a comprar un libro para un niño, normalmente vienen a una persona a asesorarte. Nunca es que vienen ellos con el título de un libro y dicen, bueno, ya quiero esto. No, 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 buscando que asesoren. Al igual para los libros de crecimiento personal, ¿no? Entonces, es eso. Es en ese sentido que toca ver esto como una oportunidad, pero no solo para las editoriales y librerías, sino también para los mismos autores. Nosotros abordamos desde Perú el tema del libro digital, obviamente porque era una necesidad tecnológica y un requerimiento en general del mundo, de los lectores, pero además porque esto nos daba la posibilidad de que autores nuestros no tan conocidos, o que recién comienzan, puedan tener su libro disponible en cualquier lugar del mundo. Una vez que tú subes a las plataformas digitales un libro, ese libro puede ser comprado en casi todos los países del mundo. Entonces, esto le da la oportunidad a muchísimos autores, no necesariamente autores jóvenes o autores nuevos, a muchísimos autores que no pueden llegar a, por ejemplo, te digo, hicimos una prueba el año pasado con el libro del Mundial y vendimos muchísimos, muchísimos libros digitales en Asia y en Europa de este autor, de Humberto O'Hara, del libro El Camino a Rusia. Esa oportunidad te da el libro electrónico, una vitrina internacional impresionante. Es en este punto que mientras algunos jugadores de esta industria ven a las grandes plataformas de venta tipo Amazon como sus aliadas, algunos otros las consideran como su competencia, por la gran comisión que se llevan. Y es precisamente por eso que cada editorial debería tener su propia plataforma de venta alineada a su base de datos, o en última instancia, incluso valerse de sus redes sociales para estos fines. Sin duda, son muchas las acciones que este sector podría tomar a partir de esta crisis. He escuchado que hay algunas librerías que incluso han abierto sus formatos en PDF para que la gente los pueda consumir gratuitamente. Entonces, no sé qué tanto eso podría ser rentable para ellos. ¿Qué se tendría que hacer en todo caso? ¿Eso podría funcionar? Las medidas que hay que tomar para que se puedan incentivar la venta de libros digitales es, uno, que las editoriales nos regalen su contenido digital. O sea, tienen que venderlo, porque el público lo va a querer. O sea, no se tienen que regalar algo que el público lo va a necesitar. Si no puedo ir a la librería y tampoco me puedes traer el libro, entonces lo voy a leer en otro formato. Yo sé que no se llegará a la misma cantidad de público, pero sí lo voy a querer. También es un error no seguir sacando novedades. O sea, tienes que seguir sacando novedades, ¿no? Para que el público siga consumiendo novedades sobre la coyuntura o las novedades que ya tenías pactadas para ese momento. Para muchos, los libros físicos no tienen punto de comparación. Pero ahora que no podemos adquirir nuevos ejemplares, toca migrar a las soluciones digitales que la tecnología viene ofreciendo hace un buen tiempo. Dependerá, pues, de una campaña importante de este sector para incentivar a los lectores a mudarse, aunque sea temporalmente, a estos formatos. Y es que más allá de la plataforma o el sustento físico, lo importante será siempre el poder experimentar el inconmensurable placer de la buena lectura. ¡Buenísima la nota! Al final lo que importa es justamente disfrutar del placer de la lectura y me da gusto que le hayamos dedicado una nota en té a los e-walks. ¿Me puede ser paja? Que los e-walks hayan regresado y que tengan todo ese importe. Estefanía, me has puesto muy feliz. Gracias, ¿ah? Te pasaste. ¡Y books, Bruni! Vamos, tú puedes. No es tan complicado. Pero qué bueno, qué bueno que te haya gustado la nota. Me ha gustado. Felicitaciones. Muy bonito, en serio. Sí, en verdad, los libros electrónicos nos traen un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, si necesitamos buscar significados acerca de algo, tenemos ahí en la misma tablet Google, entonces podemos acceder a lo que queramos. Y no solamente están los libros electrónicos, también están los audiolibros. Hay un sinfín de posibilidades. Así que, pues, las editoriales y las librerías, como bien dicen mis entrevistados, tienen que ver esto como una oportunidad. Si no, chao. Pero bueno, algo que también me está pasando ahora mismo y dejando atrás el tema de los libros es que me estoy muriendo de hambre. ¿Tú no? Pues yo también, ¿eh? Esta hora es hambrecito. Es más, Chiara, este día que tú eres toda una ama de casa, puedes ejemplar. Prepárate algo, puedes hacerte una con la gente, pues, Chiara. Sí, Bruno, yo también me muero de hambre, pero la verdad es que ya se me están acabando las ideas de qué cocinar. Pero se me ha ocurrido que le voy a preguntar al chino, que está hecho un loco cocinero recetero para que me ayude. Así que, Chini, ayuda. Chiara. ¡Yay, Chini! Ayúdame. Escuché que querías mis recetas. Acá tengo todas mis recetas secretas. A ver. A ver, Chino. A ver. A ver, ya, quiero hacer es, pero, pucha, no tengo esta cantidad de ingredientes. A ver, solo creo que tengo arroz, atún y cebolla. ¿Cómo voy a hacer, pues, así tus recetas ricas? Con eso sobrado. La vez pasada también estaba así, como que aguja con ingredientes. Y así con lo mismo, con atún, cebolla y arroz. Mira, me bajé un par de apps y esta en particular me solucionó el problema. Esta se llama Nuru. ¿Nuru como fideo? Sí, igualito que fideo, pero hay más recetas que fideo. Mira. A ver. En esta aplicación solo ingresa los ingredientes que aún tienes en casa. Por ejemplo, en tu caso sería arroz y atún. Y listo. Automáticamente te dará una larga lista de platos que puedes preparar en base a esos ingredientes principales. Además, hay nuevas recetas todos los días. Menús súper balanceados para toda la semana. Recetas sencillas que te tomarán menos de 20 minutos. Un montón de categorías para que te inspires. Y hasta la opción para agregar tus objetos nutricionales y llenar un formulario para que te brinde recomendaciones personalizadas. ¿Ah? ¿Qué tal? Chino buenaza porque te da varias opciones y además así no tienes que salir de casa y puedes tratar de cocinar con todo lo que tienes. Así que buenazo. Bueno, ya que me has pasado esa, yo también te voy a dar una que también he estado usando. Se llama Hot Cook y tiene recetas bien prácticas y buenas. Así que aquí te va. Esta es una red social de cocina que reúne miles de deliciosas recetas de todo el mundo. Hay colecciones saludables, platos que no te tomarán más de 10 minutos, comida casera y económica para que ahorres y también comas rico. Son súper fáciles, gourmet, icing gluten, ideal para los celíacos o si estás con una dieta estricta. También hay opciones vegetarianas y hasta algunas ideas para preparar con los pequeños de la casa. Ah, y tú que eres todo un chef chino, puedes compartir tus recetas con las fotitos, ingredientes y videos del paso a paso. Oye, y qué buena esta. Si encima puedo crear mi cuenta, voy a subir todas mis recetas de Cocinando con Filip, voy a tener como que un millón de seguidores. Qué chévere. Te digo, Chino, todos tus ceñitos te van a seguir ahí por tus recetas buenazas. ¿Sabes cuál tienes que colgar, sí o sí, Chini? ¿Cuál? La de los fideos udón que hiciste el año pasado por tu cumple. ¿Te acuerdas? Esa es todo muy rica. La de la receta secreta. ¿Sabes que esta receta la saqué de esta app que está por acá? ¿Cómo que una app? Tú dijiste que era un secreto familiar oriental de la dinastía Chujoy. O sea, el secreto de esa receta es que lo saqué de esta app. Así que mira, mira, está llama Kitchen Stories. Esta app es ideal para principiantes gracias a sus detalladas video recetas que te explican paso a paso cómo cortar y pelar cada ingrediente de la manera más óptima para cada plato. Acá encontrarás varias recetas que podrás agregar a tu recetario digital para tenerlas siempre a la mano. Y su mejor atributo es que te permite generar tu lista de compras según las comidas seleccionadas. O sea que si seleccionas tus platos favoritos para toda la semana, podrás obtener tu lista de compra semanal automáticamente. Chino, me encanta. Buenazo porque además tiene la opción de la lista, lo cual me parece súper útil. Pero además he visto que tiene unos datitos para hacerle los fideitos verdes, que es la comida favorita de él y la mía también, aún más ricos a mi gordito. Así que gracias, en verdad, Chino, te pasaste. Claro, y estas dos apps son geniales ahora para ingreír a mamá, sobre todo ahora que es su día, para ingreírla en casa. Una súper receta, cocinarle a mamá en su día. Exacto, ingríanla, aprovechen, hay recetas súper fáciles, así que no hay excusa. Así que nada, pásenla bonito y ingrean mucho a mamá. Sí, un besote a todas las mamás. Y hoy no estamos en la mitad del programa, ¿no hay que presentar otra nota? Ah, ¿verdad? Sí, Bruni. A ver qué nos traes. Hoy un loco frenético, el chino cocinando. Yo creo que ya le vamos a quitar los videojuegos para que se dedique a hacer cocina tech. ¿Qué piensas, Kiara? Imposible, porque el chino lleva sus videojuegos en el alma. Jamás va a dejar esa parte gamer que lo caracteriza. ¿Quién sabe? Podemos predecir el futuro, así como mi serie favorita, Star Trek. Mira, mi serie favorita, Star Trek. Sabemos. Sabemos que es tu serie favorita, pero ¿qué tiene que ver predecir el futuro con el futuro del chino? Una cosa con la otra, no entiendo. ¿Por qué? Porque, pese a que es una ficción, ¿sabes que los guionistas y la gente que produjo este show durante décadas estaba asesorado por científicos? Entonces, muchas de las cosas que se ven en la ficción hoy en día es una realidad. A ver, hemos hecho una nota al respecto para enseñarte todas las cosas que predijo el futuro Star Trek. Así que vamos a ver. Star Trek es una de las series de televisión y ciencia ficción más legendarias de la historia. Las aventuras del Capitán Kirk han trascendido en el tiempo, convirtiéndose en un ícono cultural. El futuro que se nos contó hace más de 50 años ya es una realidad, y es que esta serie creada por Gene Roddenberry ha vaticinado más de un dispositivo de nuestra actualidad cotidiana. Es por esto que te mostramos algunas de las tecnologías innovadoras de Star Trek que ahora son una realidad. Uno de los inventos más alucinantes de la primera edición de Star Trek fue el comunicador. Este pequeño y portátil aparato permitía comunicarse de manera ilalámbrica con otra persona con tan solo nombrarla. ¿Te suena algo? Es así como Star Trek se imaginaba las comunicaciones futuristas. Y eso es lo que hoy conocemos como un teléfono con asistente de voz, un equipo indispensable en la actualidad. Era común ver en algún capítulo de la serie la tripulación del Enterprise conversando con otra persona al otro lado de la galaxia mediante una pantalla. Algo impensable para los años 60's. ¿Quién diría que 50 años más tarde, las videollamadas se volverían parte vital de nuestra comunicación e interacción con otros humanos, volviéndose incluso una práctica diaria más aún en tiempos de pandemia? En la serie original podíamos ver al personaje de Uhura, la traductora y teniente de comunicaciones, usando un extraño aparato pegado a su oído que le permitía escuchar transmisiones de audio y potenciales peligros. Este aparato, de forma metálica y con una función tan alucinante para la época, se haría realidad en 1999 con la invención del primer hands-free Bluetooth comercial. Ahora, cualquiera puede hablar sin necesidad de cables. Cuando se estrenó esta serie, las computadoras ya existían. Sin embargo, eran armatostes que ocupaban un cuarto entero y tenían precios estratosféricos. Nadie podría imaginarse que, tal y como se mostraba en la tripulación del Enterprise, los ordenadores podrían ser compactos y pequeños. En esta ficción, cabían en un escritorio y se usaban en salas de reuniones todo un anticipo de un futuro distante. Alejándonos un poco de los años 60's, Star Trek fue actualizándose con el tiempo y trayendo nuevas ideas a la mesa. En la temporada de The Next Generation, se puede observar cómo se utiliza una especie de lente ocular para tratar pacientes con enfermedades. Un concepto que, a pesar de sonar descabellado, veíamos viéndose hacerse realidad en el 2010 con los famosos Google Glass. Si bien no fueron unos productos masivos debido a su alto costo, lograron encontrar un espacio en el apartado empresarial y médico. Estos son solo algunas de las tantas invenciones que Star Trek nos adelantó en su época. Ojalá que algún día, otra de sus más alucinantes visiones futuristas, como la teletransportación, pueda hacerse realidad. Oye, realmente, ¿qué tales visionarios? Pero eso sí, si ya el teletransportador sería una realidad, sería un éxito, ¿te imaginas? Puedes ir y venir, puedes viajar, puedes volverlo, ni siquiera necesitarías todos los trámites de aeropuerto. Todo ese estrés desaparece, simplemente vas y vienes con el teletransportador. Un éxito, ojalá que pronto, por lo menos en esta generación, sea realidad, sería lo máximo. Bueno, hace poco en Tequipedia te contamos que el videojuego o el juego más vendido, más así, el top, era Tetrix. Pero alucina que ha sido superado, le han quitado su corona. Vamos a ver cuál es el videojuego más vendido de la historia, Tequipedia. En esta secuencia, ya alguna vez respondimos a la pregunta de cuál es el videojuego más vendido de la historia. Y por mucho tiempo, la respuesta fue Tetris, que en sus diversas versiones ha despachado más de 170 millones de copias. Sin embargo, desde el año pasado, el popularísimo videojuego creado por el ruso Alexi Pajitnov fue destronado por otro célebre título multiplataforma, Minecraft, que ha sido adquirido más de 180 millones de veces, con lo que, 10 años después de su lanzamiento, se convirtió en el videojuego comercialmente más exitoso de la historia. Por supuesto, al juego de construcción le ayudó bastante el venderse en la mayoría de países del mundo y en casi todas las plataformas, así como tener más de una versión. Así que parece que Minecraft reinará por mucho tiempo más. Está claro que TikTok es la red social de moda entre los jóvenes, así que ya es tiempo de conocer algunas de las celebridades más seguidas en este servicio para crear y compartir videos cortos. Te presentamos a la personalidad de internet y cantante estadounidense, Lauren Gray, quien a sus 18 años tiene más de 42 millones de seguidores, cifra con la que supera incluso a la mismísima cuenta oficial de esta plataforma. La Gray, quien también es muy popular en otras redes sociales, ya ha comenzado una carrera en serio como cantante, por lo que desde el 2018 viene lanzando varios sencillos y videos. Sin duda, una estrella muy acorde con estos tiempos. Bueno, la versión de pago de Minecraft es la que ha superado el récord. Imagínate si incluían la versión gratuita que tiene millones de usuarios. ¿Tú me puedes dejar roncar despierto? Esto es el colmo. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero ya venimos con una nota acerca de un montón de empresas que se han vuelto millonarias en medio de la crisis del COVID-19. Así que con eso regresamos. Está súper interesante. No te muevas. Oye, roncador profesional. El coronavirus ha ocasionado grandes pérdidas económicas en la mayoría de empresas, pero hay algunas que por su naturaleza han generado millonarias ganancias y subido sus acciones en los mercados bursátiles debido a la propagación del virus. Estamos de vuelta en T. ¿Qué tal? Seguro muchos de ustedes estos días han estado mirando por la ventana. Me conté relax con su música, ¿sí o no? Nada mejor que la música para levantar nuestro ánimo y Panasonic tiene una línea buenísima. Mira, no hay cables, tiene noise cancelling, es decir que anulas todo el ruido que está alrededor y puedes sumergirte con tu música o para ver una película en la compu o en la tele, lo que quieras. Son un éxito. Aparte, este look vintage me encanta. Y además la calidad de los materiales. La batería dura 24 horas. O sea, puedes estar todo un día chorreado escuchando tu música y me encantan mis audífonos de Panasonic. Y este color, súper chévere. Ahora, los que tiene Kiara también están hermosos. Kiara, muéstranos. Yo tengo los HTX 80, que son estos de acá. No los cambio por nada. Son buenísimos. La verdad que son cómodos. El material es rico. Y además, 24 horas de reproducción tienen los tres modelos que hay, que es el que tú tienes, el 80 y también el 20, que son los que van dentro de los oídos. Tienen asistente de voz. Entonces, puedes contestar llamadas, puedes subir y bajar volumen, cambiar la música, etc. La verdad que son lo máximo y el hecho de no tener cables acá es lo mejor. Así que, buenazo. Ya lo saben, pues entra en la web de Panasonic que está saliendo en pantalla y ya después de la cuarentena se van a levantar y van a volver a recibir pedidos. Muy bien. Les cuento que hay un montón. Obviamente, la crisis del COVID ha generado un shock en la economía sin precedentes. Pero hay muchísimas más empresas que no se han visto tan perjudicadas. Incluso, algunas les ha ido aún mejor. Se han vuelto millonarias o aún más millonarias en medio de esta crisis. Y te contamos cómo, por qué y cuáles son. El coronavirus ha ocasionado grandes pérdidas económicas en la mayoría de empresas. Pero hay algunas que, por su naturaleza, han generado millonarias ganancias y subido sus acciones en los mercados bursátiles debido a la propagación del virus. Como se esperaba, las farmacéuticas y empresas biotecnológicas fueron las primeras en beneficiarse. Cuando Inovio anunció que comenzarían sus pruebas en humanos de la vacuna Inno 4800 que utiliza el ADN del virus, su valor se incrementó más del doble. Algo que buscan lograr sus competidoras Moderna, Novavax o Regeneron Pharmaceuticals. Y es que, obviamente, quien la desarrolle primero obtendrá ganancias millonarias. Grandes productores de artículos de higiene a nivel mundial como Procter & Gamble han tenido un fuerte impulso en sus ventas de gel antibacterial. Como en el Reino Unido, donde en febrero se incrementaron en un 255%. Y en Estados Unidos, la venta subió en un 70%. Y, obviamente, Top Glove, el mayor fabricante de guantes médicos en el mundo, se ha beneficiado ante la necesidad de este producto para atender a los enfermos. Curiosamente, esto no ha pasado con los fabricantes de mascarillas como 3M, al parecer por la gran cantidad de empresas que las están elaborando. Con los comercios cerrados, el e-commerce y las ventas online se han disparado. Amazon trabaja como si estuvieran en Navidad. Tuvo que contratar a 100.000 personas en Estados Unidos y piensa emplear a otras 75.000 más con aumentos de suelto y retribución de las horas extras. Lo mismo ocurre con el gigante minorista Walmart. Los Walton, dueños de la empresa, han incrementado su patrimonio un 5%. Convirtiéndose en la familia más rica del mundo, bordeando los 169.000 millones de dólares. Otras empresas que se han beneficiado de manera indirecta con el virus son las que proveen servicios de entretenimiento, teleconferencias y educación online. Netflix anunció ingresos en un 28% mayores que hace un año y un aumento de sus beneficios en un 106%, gracias a los casi 16 millones de suscriptores logrados en las dos primeras semanas de confinamiento. Y se espera un incremento con el paso de la cuarentena. Zoom, la herramienta de moda para videollamadas, tuvo un gran éxito al inicio de esta crisis sanitaria, con un récord de descargas de más de 200 millones de usuarios. Pero poco después, vio caer su valor un 25% por problemas de privacidad. Aún así, la plataforma se recuperó y su creador, Eric Yuan, duplicó su fortuna de 7.400 millones de dólares y va aumentando su valoración bursátil conforme crece el volumen de usuarios. Este éxito lo está viviendo también CRY, un servicio de videoconferencia entre pacientes y médicos, y K-12, especializada en servicios de educación online para niños. Y sin poder salir de casa, la práctica de ejercicio físico es fundamental para evitar problemas de salud, algo que ha generado grandes pérdidas en los gimnasios, aunque ha beneficiado al fabricante de equipos de ejercicio Pelotón, cuyas bicicletas estáticas con claves online en vivo son un éxito. Solo se paga una suscripción mensual de 39 dólares fuera del precio del vehículo. ¡Y listo! Adiós sedentarismo y mucho dinero para sus arcas. Como vemos, no todos han sufrido con la llegada de la pandemia. Buscar oportunidades en medio de la crisis y cosechar los frutos de grandes inversiones para estar preparados tecnológicamente han hecho que estas empresas le hayan ganado la lucha al COVID-19. Bueno, algunas de estas empresas estuvieron en el momento indicado y en el lugar correcto. La verdad que obviamente han sabido también aprovechar las oportunidades, como por ejemplo Zoom, o la red social que también es fabricante de máquinas para hacer ejercicio, como Pelotón. Pero definitivamente han visto sus ingresos y todo el tema de su economía bastante beneficiada con este tema de la crisis del COVID-19. Nos vamos a ir a un corte, pero ya regresamos con Phillip y unos videojuegos para PC que van a correr así tu PC sea súper viejita. Así que ya regresamos con eso. Así que hoy vamos a revisar algunos de los mejores títulos que pueden correr en prácticamente cualquier computadora, incluso si fue comprada hace más de 10 años o no cuentan con una tarjeta de video dedicada. Estamos de vuelta en Tech y muchísima gente aprovecha estos días para mandarse tremendas partidas de videojuegos. Así que vamos a saludar al experto, al Master Duster Buster. Tú en tu casa, quiero escucharte saludarlo y todo el equipo y todo el Team Tech. Saluda a nuestro querido Phillip diciendo... ¡Hola! 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 Cualquier PC es súper antigua. Lo que nosotros conocemos en el mundo geek como cualquier tostadora. Bueno, cualquier computadora puede correr estos juegos. O sea, yo que tengo una Pentium 4 puede estar perfecto en este videojuego que nos vas a presentar ahora. Exacto. ¿Cómo puede hacer 20 años? ¡No te pases! ¡No te pases! Sí, no. Cualquier computadora. No te pases, Bruno. ¿Cómo se llama Pentium 4? Suena así. El ventilador. ¿Cómo va a correr ahí, pues? Exacto. Cualquier computadora, cualquier laptop de negocio, cualquiera que tenga tarjeta de video integrada, corren todos. Así que estos son videojuegos que corren en cualquier tostadora. A ver. Desde sus inicios, los videojuegos han desafiado la potencia de las computadoras para sacarles el mayor provecho y obtener los mejores gráficos posibles. Pero muchas veces la misma tecnología es la que limita las opciones de juegos a los que podemos acceder. Así que hoy vamos a revisar algunos de los mejores títulos que pueden correr en prácticamente cualquier computadora, incluso si fue comprada hace más de 10 años o no cuentan con una tarjeta de video dedicada. Comenzamos con la legendaria franquicia de Shooters Doom. Los dos primeros títulos se lanzaron entre 1993 y 1994, pero hasta el día de hoy se han mantenido relevantes y han sido relanzados en consolas modernas, incluyendo la PlayStation 4, Xbox One, Switch y hasta en smartphones. Además, debido a sus bajos requisitos, se ha convertido en una especie de reto de internet tratar de hacer que corren cualquier dispositivo, incluyendo relojes inteligentes y hasta cajeros automáticos. Otro icónico shooter que revolucionó la industria fue Half-Life de 1998, que hasta el día de hoy es reconocido como uno de los videojuegos más influyentes de la historia. Este introdujo el concepto de un mundo interconectado y nuevos sistemas de inteligencia artificial que estaban adelantados para su época. Además de su excelente multijugador, se lanzaron dos expansiones, Opposing Force y Blue Shift, y permitió la creación de modificaciones que resultarían en juegos como Team Fortress y Counter-Strike. Con más de 17.5 millones de copias vendidas, un clásico eterno es Grand Theft Auto Vice-City del 2002, el juego de mundo abierto que toma lugar en una versión ficticia de Miami en los años 80's. Más allá de las entretenidas misiones y carismáticos personajes, destaca toda la ambientación y sobre todo la música en la radio. Este título junto a Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto San Andreas deberían correr en cualquier PC del mercado y hasta está disponible en smartphones para que puedan jugarlo hasta en el baño. Otro recordado título a principios de los años 2000 es Max Payne. Este fue uno de los primeros en implementar un sistema de cámara lenta, emulando el tiempo bala de la película The Matrix. Esto combinado con los gráficos fotorrealistas para su época, su oscura historia sobre venganza y sus peculiares diálogos aún lo hacen una memorable experiencia 19 años después de su lanzamiento. Para los fanáticos de los shooters bélicos, uno de los mejores fue sin duda Medal of Honor Allied Assault, que contaba con la icónica escena del desembarco de Normandía. Este título fue escrito por Steven Spielberg, musicalizado por Michael Giacchino y su diseñador principal Vincent Pella luego sería el encargado de crear la franquicia de Call of Duty. Y cerramos esta primera lista con la épica trilogía de franquicias de Blizzard Entertainment de a mediados de los años 90's. Warcraft 2 Tides of Darkness popularizó lo que se convertiría en una de las franquicias más grandes del mundo. Diablo 1 se estableció como el referente en juegos de rol y de acción. Y por último, Starcraft 1 de 1998 redefinió lo que uno podía esperar en los juegos de estrategia en tiempo real con sus tres razas y su intrigante historia. Este último se puede descargar y jugar de manera gratuita si se dan una vuelta por Battle.net desde cualquier PC. Como ven, ya no hay excusa para dejar de jugar estos clásicos que corren en cualquier computadora, incluso con poca potencia. Atentos a la segunda parte de esta lista en la que veremos juegos más recientes no tan conocidos, pero que al igual que todo lo que acaban de ver, pueden correr en cualquier tostadora. Chino, bien. Yo creo que hay un montón de gente que le va a sacar el provecho a esto. Están buenazos los jueguitos. Sí, y esa es la lista número 1. La próxima semana tengo la parte 2 con juegos incluso más modernos que también corren en cualquier PC y que son buenazos. Chino, me has salvado porque yo con mi Lentium 4 solamente tenía un juego que es el Dinosaurios sin conexión, pero ahora puedes bajarte a estos juegos que están buenazos. No pues, porque si me conecto ya mi dinosaurio va a tener conexión y voy a perder todo lo que tengo, estoy a punto de batir unos récords. No sabes, ¿sabes qué es esto? Voy a entrar al libro de Guinness, de todas maneras. De todas maneras. Voy a mandar un corte, ¿ya? Para el Dinosaurio sin Conexión. Ya regresamos con más aquí en Tech. Te maleaste, Bruno. Te maleaste. Estamos de vuelta en Tech. Hoy en nuestra hora en la tele se ha pasado volando, pero por estar juntos todos los días y con información tecnológica, divertida, utilitaria, síguete en todas nuestras redes sociales porque tenemos material buenísimo para ti. Y nuevamente quiero decirle a todas las mamás, feliz día. Que tengan un día muy bonito así con toda la familia. Steph, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, chicos. Y un feliz día a mi mami también, que no puedo estar con ella justo en esta cuarentena. Y a todas las mamis que nos han visto hoy día, pasenla muy bonito y que la sangrían un montón. Coman, coman que hoy día están autorizadas. Chini, ¿qué tal? ¿Tú cómo la pasaste? Todo bien y los esperamos la próxima semana con más notas, más videojuegos y más tecnología. Y también un besote de nuevo a todas las mamás, que la pasen muy bien. Má, te quiero. Gracias a todos, ya lo saben. Abracen un montón a sus mamás. Agradezcanle todos los esfuerzos que han hecho en estos días de cuarentena. La verdad que no sé cómo hubiese sido ser no mamá en estos tiempos. Pero la verdad es que agradezco un montón que todo el mundo haya estado comunicándose por redes y todo, mandándose tips y apoyándose un montón. Así que hoy es el momento para engreír a todas las mamis. Y nada, nos encontramos la próxima semana con un montón más de tecnología. Así que, chao y disfruten su día, mamis, de todos lados. Chao.